Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Talleres y cocheras. Se realizan pruebas de los equipos instalados en la cabina de lavado para la realización de ajustes y verificación del funcionamiento del sistema de drenaje. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance 45%. Colocación de catenaria. Se avanza en la instalación de postes y catenaria en el tramo 1, llegando hasta el kilómetro 27 en el Valle de Toluca. Y túnel. Se cuelan las banquetas laterales de concreto dentro del túnel izquierdo para posteriormente colar los plintos de la vía. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.2%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa el armado de acero de refuerzo sobre las tabletas prefabricadas para el próximo colado de la losa de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la segunda de las seis secciones de este viaducto mixto en la zona de casetas en horario nocturno. Estas piezas son ensambladas a un costado de la autopista México-Toluca, donde se realizan los trabajos de alineamiento y soldadura para la unión de las secciones metálicas previo a su montaje. Pip la Venta. Se retiró la superestructura del paso vehicular antiguo. La maniobra se realizó en cuatro noches consecutivas con dos grúas de 350 toneladas, seccionando la estructura en cuatro tramos. Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación del corte bajo la nueva vialidad para alcanzar la sección del proyecto necesaria para la operación del tren interurbano. Una vez terminado el corte, se construirán estribos para recibir las traves de los viaductos en ambos lados de esta excavación. Ondonadas a Garpa. Se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de claro total. Lanzadora de dobelas. Se inicia con el armado de las lanzadoras de dobelas prefabricadas de concreto. Vaso de la Presa Tacubaya. En coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se continúa con el desasorbe del vaso para el control de avenidas durante la época de lluvias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.